Año del cuarenta y uno, diciembre por cierto mes Una muerte causada, un sábado 23 Cuando ese quien llegó al baile y les echó una sablada Respetenme, soy su madre, agra distal de la osada Dios me encargo una cabeza, y aquí la traigo en mi lista Esta noche se la mando, a decirle a una granista Ese hermosa sacó pistola, y ese quien sacó la de él Porque se le afiguraba, que todo el mundo era de él Cuando ese quien cayó al suelo, que ni las manos me tiraba Toda la gente gritaba, que ni el anselmo vencía Se fueron todo el caminón, y iban con rumbo al náel Con ese quien más herido, sin saber sus familiares Adiós caballo a la san, ya no te vuelvo a montar Me llevan para linares, me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura, yo mi pistola deseo Han matado a un pistolero, de la gente de Atareo Gracias por ver el video